El código 2290 Participante es en la tercera válida para el 5 y 6 Rápidamente Rini coloca medio cuerpo sobre Joyful Tanker Que corre segundo Hacia el tercero Tardo pegado al riel En el cuarto Maravirí En el quinto Mr. Symphony Hacia el sexto Montenegro En el séptimo Ricky Classic En el octavo Kermandú En el penúltimo Sherlock Cerrando filas War Tank En el último lugar aproximadamente unos 12 cuerpos 24 segundos y dos quintos El primer cuarto de ninja Maravirí El número 6 al frente con un cuerpo y tres cuartos En el segundo Tardo Hacia el tercero Rimini En el cuarto lugar Mr. Symphony Seguidamente vienen metiéndose por la parte central Joyful Tanker Maravirí, Tardo y Joyful Tanker Se vienen a pelear la prueba Cabeza a cabeza De poder a poder Estos tres caballos Joyful Tanker por el lado exterior Mira atacando Tardo por la parte interna Y Maravirí viene terciando en la lucha Hacia el cuarto Mr. Symphony En el quinto Ricky Classic En el sexto Montenegro Seguidamente viene apareciendo por el lado exterior Y Maravirí, Tardo y Maravirí, Tardo y Maravirí En el último lugar 49 segundos y tres quintos La marca para la media milla Ya el número 1 Tardo Está dominando claramente la prueba Ataca hacia el segundo Mr. Symphony Joyful Tanker quedó tercero En el cuarto Maravirí, Tardo y Maravirí En el cuarto Maravirí hacia el quinto Montenegro Cuando ingresan en la recta decisiva Con Tardo dominando con dos cuerpos En el segundo Mr. Symphony Hacia el tercero Montenegro En los doscientos finales El número 1 Tardo Se dispara en punta Con cuatro, cinco, seis cuerpos Domina Tardo Y sencillamente lo alcanzarán Después de la raya Van a dar de manera contundente El 1 Tardo Segundo Montenegro Tercero, arriba el 4 Mr. Symphony Sherlock Maravirí Joyful Tanker Katmandu Water Chain Ricky Classic Y Rimini Arriba en el último lugar Tardo admirable Segundo si salen amigos En la cuarta válida Van al 5 y 6 Muchísima suerte para todos Listo Partida Y a correr los participantes En la cuarta válida Van al 5 y 6 Se queda Viesnooker En el último lugar Rápidamente El número 1 Latina Star Toma la punta Coloca tres cuerpos Hacia el segundo Pinot de Grey En el tercero estupendo En el cuarto admirable En el quinto saludo Hacia el sexto Beckham Bauer Seguidamente viene apareciendo El número 10 Un poli Fuimos Entre tanto viene apareciendo El número 11 El caballo Alcini Se queda El olvidado En el último lugar Está dominando la situación En 24-3 El primer cuarto de milla Pino de Grey Por el lado interior Por el lado interior Está tomando el mando De la prueba Mientras tanto Ataca para el segundo El caballo Número 1 Latino Star En el tercero estupendo En el cuarto saludo Cuando se aproximan A la última curva Ingresan en la recta decisiva Esa es la cuarta válida Para el 5 y 6 Está al frente Pino de Grey Se escapó Con 4-5-6 Fuerpos En el segundo El 1 Latino Star Pero domina Pino de Grey Al frente Pino de Grey Va a ganar De manera Contundente Pino de Grey Le metió Cinco cuerpos En el segundo Latino Star Tercero estupendo En el cuarto saludo Quinto arriba El caballo Beckenbauer Admirable Alex T Biaz Booker Polifemo Y el olvidado Arriba En el último lugar Partida Y a correr La participante En la quinta Válida Para el 5 y 6 De inmediato Catira Llana Con su clarita A pelear Por la primera colocación Se viene Cabeza A cabeza De poder A poder Y se viene Incorporando La de Blanca Por el lado Interior En el cuarto Es Maran Single Cerrando Finas En el último lugar Sorita La número 1 Está dominando La situación Ligeramente Su clarita Medio cuerpo Sobre la de Blanca Que corre Segundo En el tercero Catira Llana Del primero Y tercero Hay dos cuerpos En el cuarto Es Maran Single Continúa Sorita En el último lugar Es la quinta Válida Para el 5 y 6 Su carita Domina Con un cuerpo En el segundo Catira Llana Hacia el tercero La de Blanca En el cuarto Es Maran Single Continúa Sorita En el último lugar Se mantiene En punta Su carita Ahora dispara Dos cuerpos En el segundo Catira Llana Ingresan En la recta Decisiva Su carita Está sola En punta Con 4, 5, 6, 7 Cuerpos En el segundo Catira Llana En los 150 Finales Su carita Sencillamente La alcanzarán De su puesta En la raya Va a ganar De manera Contundente Su carita Número 8 Segunda Catira Llana Tercera Es Maran Single Cuarta La de Blanca Quinta Sorita Retirada De última hora Cabajari Número 9 Partida Y a correr Las participantes En la sexta Válida Para el 5 y 6 Se queda Madre Carmen En el último lugar Rápidamente Silbermi Se toma El liderazgo De la prueba Viene presionando Florecer Para el segundo Se coloca Medio cuerpo En el tercero Sube Rojas Y el cuarto Es Nelly Queen En el quinto Novoa Hacia el sexto Es For Juan En el séptimo lugar Corre Sengiatina En el octavo Miss Roman En el noveno La Rebelde Se quedó En el penúltimo lugar Miss Marina El último puesto Para Reina Catira Ya que Madre Carmen No cuenta 23 segundos Y tres quintos El primer cuarto De milla Silbermi La número 11 Al frente Con 4, 5, 6 largos Hacia el segundo Florecer En el tercero Arneli Queen Domina la situación Silbermi Arneli Queen Ataca por el lado exterior Para el segundo Al frente Silbermi En los 150 finales Arneli Queen Para el segundo Pero Silbermi Está sólido en punta Va a ganar De manera Contundente De extremo a extremo Llamó al 11 Silbermi Segunda Arneli Queen Tercera Miss Marina Cuarta Air Force Juan Quinta Sobre Loa Sexta Miss Novoa Reina Catira Semillastina Florecer Madre Carmen Y La Rebelde En el último lugar Victoria De manera Contundente Para Silbermi La número 11 La número La número La número La número Gracias por ver el video.